Tengo que mi sentimiento sea como el agua de un cantarito que se vacía que tu recuerdo sea mariposa que va y se posa con alegría en Doctor Mora, San Luis, Victoria, en Atarquea y en Catarina y tu memoria llega en las alas de este agridulce melancolío Ay, tierra de mis amores Emociona en barbecho que me siembras el pecho de nostalgia de ti Ay, real de Jichu pueblito Deja que me solace y con un son te abrace tierra donde nací Cuando yo era el preferido me demostrabas placer me demostrabas placer cuando yo era el preferido Hoy que soy aborrecido dices que ni quieres ver dices que ni quieres ver la calle por donde vivo Música Y la Sierra Querétaro La Chichimeca es la que se ufana de ser lo que es Con que el refugio y arroyo seco final de amores Peña Miguel Y la topada de Aguacatlán fiesta y balonas café con pan y una asesina con enchiladas que solo en calcón encontrarás Música Ay, tierra de mis amores Emociona en barbecho que me siembras el pecho de nostalgia de ti Música Ay, mi Querétaro lindo Música Deja que me solace y con un son te abrace tierra donde nací Música Ay, mi Querétaro lindo Te llevo en mi corazón Le voy cantando a mi cielo mi cielo querido llenito de sol Música Música El sol candente goza la gente llena de jetre Música Sudo el jinete brinca el torito Así es la fiesta del caripe Música Viva San Siro, viva Cerritos Viva Río Verde donde nací En los naranjos el colibrí Besando azar extra y hasta mil Cerros y ranchos donde crecí La zona medio De Potosí Música Ay, tierra de mis amores Música Emociona en barbecho Que me siembras el pecho De nostalgia de ti Música Ay, como te quiero y cuanto Música Deja que me solace Y te bese y te abrace Que era donde nací Música 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 Música